Dándole un giro a la información en Cosas Más Amables, seguimos con invitados de lujo porque hoy llega al foro aquí de primera mano una campeona arriba y abajo del ring. Ella es Mariana, la Barbie Juárez, y le damos la bienvenida al estilo de primera mano. Nos da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a Mariana, a nuestra querida Barbie, y también a su hijita, Natasha. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Muchas gracias. Y Barbie, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contenta, ya aterrizando aquí. Todavía las desveladas nos traen un poquito medio... como cansadas, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántos días estuviste adentro del reality? Fueron, creo que yo estuve como 60 y algo. Híjole, más de dos meses. Es un demonial de tiempo, ¿no? Y yo iba por 15 días, según. Oye, y una deportista de alto rendimiento que tiene una vida, supongo me yo, no soy boxeador, acostumbrada a pasar muchas horas en el gimnasio, pegándole al costal, pegándole a la... ¿cómo se llama? A la pedra. A la pedra, todo esto, haciendo ejercicio para resistencia y demás. Estar en un lugar donde está muy tranquilo, aparentemente, ¿no era muy aburrido? Sí, gracias a Dios teníamos un poco de aparatos y cosas para poder estar haciendo ejercicio. Una corredora, ya estuve haciendo ahí, diario corrí, hacíamos ejercicio, porque si no, no sé cómo hubiese yo sobrevivido ahí. La verdad que muchas horas muertas así de plano sin... Teníamos que estar, o sea, conviviendo, platicando, porque si no, hubiese sido más fatal de lo que de repente se sentía. ¿Estabas retirada del box? No, acababa de pelear el sábado y el lunes estaba metiendo en la casa. Es verdad, que tiré la nariz rota. Tiré la nariz rota. Y ahorita todavía tengo cita el viernes para revisarla, ver cómo va. Entonces, ahí andamos. Oye, mi Barbie, la Barbie que vimos adentro no era la Barbie que afortunadamente estamos viendo al salir. Estaba fuerte la presión, la tensión, en que cuando hablaras no te escuchaban tampoco. Sí, ¿sabes qué? Y es lo que, bueno, platiqué con mi familia ahora saliendo. Realmente yo estaba en un campo que no era el mío, el deporte, el convivir con más personas que, bueno, ya nos entretenemos y sabemos los temas de los que estamos hablando. Pero, por otro lado, también las personalidades que están allá adentro. Un Sergio Mayer que impone y que, bueno, entre todo lo que ha hecho, pues la carrera, toda la trayectoria, la carrera que él tiene. Poncho en las redes sociales es súper, es muy activo y pues es alguien a quien siempre lo conocemos que es llevadito y todo eso. Entonces, siempre como es el mantenerme un poquito con los pies caminando, como si hubiesen bombitas ahí. Un campo aminado. Un campo aminado, entonces caminaba con cuidado. Una bárbara que al inicio pensé que era con la que mejor me iba a llevar y de repente me sorprende todo este problema que traía. No problema, pues la menopausia, pues todas las mujeres las vamos a pasar alguna vez, pero pasarla. Y en esta situación estuvo increíble. Entonces, era ir conociendo una Raquel Vigorra, un Paul. Eran personas que realmente tienen una carrera dentro de este medio y pues yo... ¿Te intimidaron? El Albacete fue tu mejor. Ah, perdón, cuando salió a ti, disculpa. Más que intimidación, fue el respeto que les tengo yo. Les sigo teniendo a su carrera, a lo que ellos han trabajado y hasta donde han llegado. Es eso, que soy... La educación que me dieron mis padres siempre fue respetar a mis mayores y luego más a las personas que... Pero Barbie, ¿cuántos años tienes en la carrera tú siendo una deportista de alto rendimiento? Sí, ellos en actuación, pero tú a nivel deporte eres la máster, o sea, estaban en igualdad de condiciones. Claro. Bueno, en esos... Sí, en lo que yo sí me costó trabajo, yo los veía pelear. O sea, en la primera semana empezaron a pelear. Pero estaban peleando y diciéndose cosas hirientes. ¿Entre quiénes? Barba y Sergio, Sofi. O sea, las cosas así, o de repente los empezaba... No soy de mucho de chisme aquí, chisme allá, no me gusta. Yo prefiero... Evitarlos, ¿verdad? Prefiero evitar estar hablando de una persona que ni siquiera conozco. Obvio, madre, pero a ver, a ver, Mariana. Pero también no te dejes apantallar. Sí, ¿no? O sea, no cambies el oro por los espejitos. Tú eres campeona mundial. Te has partido la madre con mujeres de todo el mundo. Y la trayectoria de May, ¿cuál trayectoria? La bolita que me sube y me baja haciendo playback. O sea, mal actor, mal productor. O sea, es un farsante. O sea, ¿cuál trayectoria? O sea, trayectoria a lo pestarso. Y así se va a hacer el año. ¿Cuál trayectoria a lo pestarso? Y sí, y me costó mucho trabajo, créeme, porque el verlo de repente, gritarles a las... O sea, cuando se peleaban y verlos de esa forma, a mí me choca ver a un hombre que se le ponga una mujer. O sea, esté bien la mujer o esté mal. Y no es por defender que nosotras cuando estemos mal tienen que entendernos o tienen... Sino simplemente la situación en la que estaba viviendo Bárbara con lo de la menopausia era un poquito de empatía, ¿no? Que ella simplemente no se da cuenta de lo que sus sentimientos los pudiese manejar ahí. Y se dio cuenta que realmente fue algo muy loco lo que hizo. Y la hizo... Imagínate, de un momento ya decíamos, no, ya está loca esta mujer, pobrecita, ¿no? La enloqueció a más este cuate. Oye, madre, y tú eres una golpeadora. O sea, tú le das un golpe a cualquier, pues le rompes la mandíbula, la nariz, lo que... ¿No te daban ganas de madre? No, ganas no me faltaban, pero lo que también quise mostrar es que el boxeo no es un sinónimo de violencia. No realmente porque yo sea boxeadora o voy a ser violenta en la calle o con las personas, ni mucho menos, al contrario. Soy todo lo contrario. Logro sacar todo lo que tengo que sacar en el gimnasio, a lo mejor hasta si estoy enojada por X situación fuera de él, logro sacarlo ahí. Y fuera soy completamente amor y paz, ¿no? De repente se los comentaba a todos mis compañeros en la casa que me tachan de... mensa, por no decir la grosería, pero no es eso. ¿Para qué te trabas, no? No me trabo, estos mendigos hacían que me trabara, de que quería decirles yo... Pensaba mil cosas de decir... Para podérselos decir, imagínate, que sí me hacían enojar. Me hacían enojar. Y era yo como que... De repente acerque yo verlo discutir con las personas. Hubo un comentario ahí que... Yo se les decía, yo siempre, antes de hacerle algo a alguien, pienso, porque soy mamá. Claro. Sí. Y no me gustaría que alguien se portara o hiciera lo que yo le estoy haciendo a otra persona, si lo hago de mal, de cizaña... ¿Qué comentario? Pues de repente como se le ponía a las mujeres, ¿no? Como cuando se le puso a Ferca. Y yo se lo platicé a Sergio, no me gustó lo que hiciste. Y se lo dije a él directamente. No, a todas las mujeres. O sea, era... Era abusivo y humillante con las mujeres. Sí, traté de verlo. Cuando veía hacer esas cosas, decía, es un juego, es un juego. Una vez que me levanté y se lo dije, me levanté yo, estaba durmiendo siesta que nunca hice, y Bárbara ya estaba mal. Y de repente yo despierto y la escucho llorar y gritar. Y me levanto y estaba discutiendo con Sergio. Y dije, ahí fue donde también aprendí a no meterme en lo que no me importa. Sí, porque Bárbara te dijo, no me agarres. Sí, entonces dije, bueno, qué bueno que me lo dijo. Ya me quedé yo quieta. Realmente la que tenía la culpa ahí era Bárbara. Pero que dos días antes, Sergio fue el que le gritó a ella. Entonces, esas situaciones a mí sí me ponían incómoda. Porque soy de las que no me gusta que le griten, como te digo, a una mujer. No me gusta ver situaciones que sean ventajosas o que se estén aprovechando de algo. Y soy de las que se andan metiendo de repente. Y traté de controlar mucho eso ahí adentro. Y les decía yo, bueno, ellos me decían, valorate, como ahorita me lo dicen ustedes. Yo sí me valoro, yo sé lo que soy. Por eso mismo estoy escogiendo mis peleas. Y créanme que no valía la pena pelearme con ninguno de ellos para lo que yo soy. A ver.